¡Adiós! ¡Adiós! No oigo nada. A tomar leche. ¡Lo sé! ¡Vamos! ¡Adiós! Oye, ¿tienes algo en el zapato? ¡Ah! Asqueroso. Vale. ¿Cómo salimos de este sitio? Aperigüémoslo. Marlene, ¿crees que eres inmune? Bueno, eso es lo que ella se cree. ¿Cómo te mordieron? Debías estar donde no debías para encontrarte con un infectado en la zona. Me escapé. Estaba en un internado militar. ¿Te escapaste? Ya sabes, para explorar la ciudad. Estaba en el centro comercial cuando me crucé con un infectado. Ese sitio está completamente prohibido. ¿Cómo conseguiste entrar? Tengo mis recursos. En fin, uno de esos corredores, como decís vosotros, me mordió. Y eso es todo. Ya. ¿Estabas con Marlene cuando te mordieron? No. Le pedí ayuda después. Conociéndola me sorprende que no te disparara. Estuvo a punto. Espero que esté bien. Ya te lo he dicho. Estará bien. Ya te lo he dicho. Eso bastará. Está pronto. Pero... Si te hago cuenta, esa es tan importante. También puedes… había tomas un poco más claro. No me hubiera, pero claro. Ya te tal. Comenz 남lazamos unaukea史 otra vez. ¡Vamos! ¿Qué es este lugar? Es un viejo museo. Algunas de estas cosas tienen cientos de años. ¿En serio? Vaya. ¡Dios mierda! ¡Vamos! ¡Joel! ¡Estoy vivo! Buscaré cómo llegar hasta ti. ¡Mira, están aquí! ¡Tes! ¡Corre! ¡Corre! ¡Tes! No, no, no! ¡Argante! ¡Era! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tes! ¡Tes! ¡Mierda! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡La chica! ¡Mierda! ¡Kidete! ¡No! 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 Hemos estado cerca. Tenemos que cruzar. ¡Atrás! Ahí está. Ese es nuestro edificio. Muy bien. Ten cuidado cuando subas, porque está un poco... ¡Psst! Bueno, ¿es lo que te esperabas? No lo sé. Pero vaya... Menudas vistas. Venga, por aquí. ¡Eh! ¡Venga ya! Casi lo tenemos. Concéntrate. A sus órdenes. Es justo en esta esquina. Venga. En marcha, tú. ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! Allá vamos. Ya estamos, Tess. Mientras siga ahí, no sé nadar. Mira, por la derecha parece que no cubre. Sígueme. Me alegro de que Marlene nos contratara. ¿Qué dices? Sé que os pagan por esto, pero... Pues, intento darlo. Sí, claro. No. No, no. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué haces, Tess? Dios. Quizá tengan un mapa o algo que diga dónde se dirigían. ¿Hasta dónde vamos a seguir? ¡Hasta donde haga falta! ¿Dónde tenían el laboratorio? Eh, no lo dijo. Solo mencionó que quedaba al oeste. ¿Qué hacemos aquí? No somos así. ¿Y cómo somos? ¿Cómo soy? Sé que no eres así. ¿En serio? Sabes que somos lo peor, Joel, y lo somos desde hace mucho. No, somos supervivientes. ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabó, Tess! Lo intentamos. Volvamos a casa. No. Yo no me muevo de aquí. No iré a ninguna parte. ¿Qué? La suerte no siempre nos iba a sonreír. ¿De qué estás hablando? ¡No me... No me toques. Mierda. Está infectada. Joel. Enséñamelo. No pretendía. ¡Enséñamelo! ¡Oh, Dios! Vaya, ¿no? Trae ese brazo. Hace tres semanas. A mí me han mordido hace una hora y está peor. ¡Esto es real, Joel! Tienes que llevarla con Tommy. Solía estar con esta gente. Él sabrá dónde ir. No, 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 no. Esa era tu cruzada. No voy a hacerlo. Sí, que lo harás. Mira, hay razones suficientes como para que te sientas en deuda conmigo. Así que llévala con Tommy. Mierda. Han llegado. Mierda. Puedo retenerlos, pero tenéis que correr. ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí. No vamos a dejar. No me convertiré en una cosa de esas. Vamos. Pónmelo fácil. Lucharé. ¡No, vete! Vete de una vez. Ellie. Lo siento, no pretendía esto. Sabemos que estáis ahí. Soltad las armas y salid con las manos en alto. ¿Pero qué? No puedo creer lo que hemos hecho. Alto. La hemos abandonado. Alto. No te separes de mí. Hay que moverse. Oh, tío. ¡Va por ella! ¡Bien! Ya, seguid avanzando. Objetivo neutralizado. Ha acabado con dos de mis hombres. Recibido. Vosotros, derribad la puerta. Vosotros conmigo. Vale. Oh, Dios mío. ¿Dés? Pronto estarán aquí. Pronto estarán aquí. ¿Qué? ¡Vas a parar el salón, hay que rodearlo! ¡Joel! Lo tengo. ¡Tiérragas! ¡A por ellos! ¡Los tengo! ¡Cubrid las salidas! Agacha la cabeza. ¡En guardia! ¡A por él! ¡Aaah! 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 ¡Eh, no dejes que se escape! ¡Salt donde te vea, hijoposa! ¡Chif! ¡Aaah! 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 De acuerdo. Muy bien. Vamos, Ellie. ¡Te sigo! ¡Aah! Quédate conmigo. Venga. ¿Qué hacemos? Joel, ¿cómo vamos a salir de aquí? De acuerdo. Vamos a ir por ese salón. Agáchate, no sé cuántos más hay. Informe. Sur despejado. Norte despejado, sin objetivos. No os mováis. No os mováis. No lo veo. ¿Tú puedes? ¡Gracias! 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 No. ¡Va por él! Escucha, podemos llegar a un acuerdo, ¿vale? ¡Ah! Unas escaleras allí. Abajo. ¡Nos siguen! ¡Agáchate! ¡Hay un soldado por allí! Mantened la posición y esperad refuerzos. Vale, manteniendo posición. ¿Cómo coño puedes respirar con eso? No te mentía. ¿Los has visto? No, está vacío. No he visto nada. Mira la zona. Encontrémoslos y larguémonos antes de que aparezcan los chasqueadores. Por loco. Joder. No están aquí. ¡Mierda! 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 No sé nadar. Ya se nos ocurrirá algo. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué?